En el manual elaborado por el Consejo Coordinador de Justicia Electoral dice La justicia electoral en México cuenta con un complejo sistema de medios de impugnación en materia electoral cuya finalidad es que los ciudadanos candidatos, partidos políticos, agrupaciones políticas y demás sujetos de derecho electoral cuenten con diferentes recursos y juicios para quejarse ante un tribunal cuando estimen que un acto o resolución electoral no ajusta lo establecido a la legislación electoral respectiva. En la constitución política de nuestro país se establece que el sistema de medios de impugnación garantizará que todos los actos y resoluciones en materia electoral se ajusten a los principios electorales garantizando la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar ser votados y la asociación de afilación. Los actos y resoluciones que violen derechos político-electorales de los ciudadanos, esto lo abarca el inciso C, conflictos o diferencias laborales entre el tribunal electoral y sus servidores, conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral regula el funcionamiento de todo sistema de recursos y juicios que conforman el sistema de medios de impugnación. También, viendo el capítulo cuarto de improcedencia de sobreseimiento, los medios de impugnación, artículo 10. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán procedentes en los siguientes casos, cuando se pretende impugnar la no conformidad de la constitución de las leyes federales o locales, cuando se pretende impugnar actos de resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor, que hayan consumado un modo irreparable, que hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por esto las manifestaciones de voluntad que entrañen en este consentimiento, que el promovente carezca de legitimación en los términos de la ley presente, cuando no se hayan agotado las instancias previstas establecidas por las leyes federales o locales, por las normas internas de los partidos. El inciso E dice que cuando el mismo escrito pretende impugnar más de una elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 52, cuando el medio de impugnación se solicita en forma exclusiva a la no aplicación de una norma general en materia electoral, cuya validez haya sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se pretende impugnar resoluciones dictadas por las salas del tribunal en los medios de impugnación, el H, que es el inciso H, cuando se pretende impugnar cualquier acto de parlamentario del Congreso o de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras emitido por sus órganos de gobierno, como los concernientes a la integración, organización y funcionamiento internos de sus órganos y comisiones legislativas. Así lo comentaron en esta sesión en la Suprema Corte de Justicia el 22 de agosto del 2022. Pues impide, en términos absolutos, la tutela judicial de los derechos de los legisladores, en concreto, de solicitar la tutela de su derecho a ser votado en la vertiente de acceder y desempeñar las funciones para las que fueron electos. Por lo tanto, las razones expresadas en relación con la interpretación gramatical de la norma impugnada son suficientes, en mi opinión, para declarar la invalidez de la misma norma. Por último, sugerimos que una expresión tan tajante pudiera interpretarse como si nos estuviéramos adelantando criterios sobre la procedencia o no del juicio de amparo, y me parece que este no es el asunto para tener esa discusión. Por lo tanto, el sistema de medios de impugnación en materia electoral, el cual establece que son improcedentes los recursos previstos en la legislación electoral contra los actos parlamentarios provenientes del Congreso de la Unión de su comisión permanente o de cualquiera de sus cámaras, cuando se cumplan dos condiciones. La primera, que sean emitidos por sus órganos de gobierno, y la segunda, que se refieran a la integración, organización y funcionamiento interno de sus órganos y comisiones legislativas. ...jurisdiccional electoral, sino solamente en la etapa previa a su instalación. Desde mi punto de vista, la norma reclamada solo hace explícito lo que la Constitución ya prevé en su artículo 65, es decir, la autonomía de la actividad interior del Congreso de la Unión para evitar con ello la injerencia de los tribunales electorales sin base constitucional que se los permita. Pues no debemos olvidar que este artículo 65 determina que el trabajo legislativo se realiza conforme lo que establezca la Constitución y en ella no hay forma alguna ni expresa para la intramisión permanente y limitada de tales órganos jurisdiccionales en la función parlamentaria. Es más, en el caso de la Cámara de Diputados, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 70 de la Constitución General disponen que ese órgano legislativo tiene atribuciones para determinar en ley la forma en que regulará su estructura, funcionamiento interno, así como para establecer las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afilación de partido a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. Inclusive, debido a esa autonomía de su autorregulación, la Constitución dispone que en la ley en la que organice su funcionamiento interno la Cámara de Diputados no podrá ser vetada, ni siquiera es necesaria la promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. En este sentido, me parece importante señalar que el dictamen legislativo de la Cámara de Senadores formulado a propósito de la reforma política publicada el 6 de diciembre de 1977 que entre otras numerosas reformas adicionó los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 70 de la Constitución General se explicó de manera categórica lo siguiente. Dice el texto, a fin de respetar la soberanía del Poder Legislativo Federal cuya estructura y funcionamiento internos no pueden estar supeditados a otro poder se consigna una excepción extraordinaria consistente en que el Ejecutivo no podrá vetar esta ley ni se requiere que la promulgue para tener su vigencia. Con base en lo anterior, considero que existe sustento constitucional para interpretar que el Poder Legislativo Federal está facultado para darse a sí mismo su gobierno interior que considere conveniente sin injerencia de los demás poderes. Entonces, como podemos ver, la Suprema Corte tira la reforma de Morena para impedir que el Tribunal Electoral intervenga en decisiones internas del Congreso. Le siguen dando una manga anchísima al Tribunal Electoral para estar teniendo intromisiones y darles atributos que no le corresponden. Inclusive la ministra Yasmín Escribel Moza, a quien acabamos de escuchar, fue promovida al cargo por nuestro actual presidente de la República y ratificada por el Senado. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma que promovió Morena para prohibir al Tribunal Electoral revisar decisiones internas del Congreso. Por mayoría de ocho votos en pleno de la Corte invalidó la reforma del artículo 10, numeral 1, inciso H de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. El Partido de Movimiento Ciudadano presentó ante la Suprema Corte esta acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma, luego de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados excluyera en dicha bancada de la Comisión Permanente del Congreso. En su resolución, además de invalidar esta reforma, el pleno de la Corte estableció que no todas las decisiones internas del Congreso pueden ser controvertidas ante el Tribunal Electoral, solo aquellas en las que se afecten los derechos de las personas. Así terminó la sesión ayer en la Suprema Corte que nos sigue dando de cornadas. Tenemos un principio que no debemos obviar, olvidar, que es una deferencia a los órganos parlamentarios en su organización interna. En principio, hay un autogobierno, una autorregulación de los órganos parlamentarios, no solo en México, en el derecho comparado, para organizarse, claro, respetando la Constitución. Esto es obvio, pero que en principio no puede ser esta actividad de los órganos parlamentarios revisada, sancionada, invalidada por otros poderes. En principio, hay un coto no justiciable o judicializable de lo que realizan los órganos parlamentarios en su organización interna. No entenderlo así pues sería acabar de tajo con la independencia y la autonomía de los parlamentos. Y creo... ...un proyecto adecuado a las opiniones que se han dado a favor de él. Sí creo, entonces, conveniente regresar al núcleo y hacer algunas precisiones. La esencia de este diferendo es la naturaleza de la disposición aquí cuestionada. Es obra inclusiva, es absoluta, contraría la voluntad constitucional considerando que la representación popular también se ejerce. La respuesta es inicialmente sí y eso es suficiente para declararla inválida. La fortuna de que un tribunal constitucional intervenga en estas decisiones es que también tiene la posibilidad de anticipar la que sigue. Y el que sigue supone también dar ciertos límites en tanto que se advirtió una necesidad y un posible conflicto abriendo una ventana de tal manera amplia que pudiera caer en el propio vicio de la disposición que se cuestiona. Ya todo puede ser entonces combatido ante el tribunal independientemente de que sea meramente organizacional de un poder distinto. A favor del proyecto anuncio un voto concurrente. Con el proyecto modificado a favor. En contra y con un voto particular. Con el proyecto modificado. Con el proyecto modificado nada más me reservaría un voto concurrente y en su caso un aclaratorio. Con el proyecto con un voto concurrente por razones adicionales. Con el proyecto modificado me reservaría un voto concurrente. Con el proyecto y sus ajustes. En los términos del ministro Lainez. Señor ministro presidente me permito informarle que existe mayoría de ocho votos a favor de la propuesta modificada. El señor ministro Gutiérrez Ortiz men anuncia voto concurrente. La señora ministra Piña Hernández reserva su derecho a formular voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjata anuncia voto concurrente y con razones adicionales. El señor ministro Lainez Potisec reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro presidente Saldí Berlado de la Reserva su derecho a formular voto concurrente y voto en contra de la señora ministra Esquivel Mosa quien anuncia voto particular. Aprobado en estos términos el proyecto. Saldí